Con el auspicio de Bayer Boliviana Semapro Yacto Solkifar Alicor Corteva Rizobacter Solfor Recauchutadora Potosí Cormac Santa Cruz Agropecuario ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario Para nosotros es un gusto poder llevarles a todos ustedes Toda la información que se genera en el sector agropecuario Comenzamos con el programa Santa Cruz Agropecuario Se viene la Expo Agro Beni 2023 La feria que el año pasado fue calificada como Éxitosa este año Se renueva con nueva ubicación Y por supuesto con una mayor cantidad De empresas, a continuación la nota Aquí estamos en los predios de la Hacienda San Carlos La Hacienda Aquio Donde se va a llevar a cabo la Expo Agro Beni En presencia del Capitán Fernando Romero Presidente de Adepo Beni Este año se va a desarrollar en la propiedad San Carlos A orillas de esta laguna de 1.700 hectáreas de espejo de agua Esta propiedad está a 19 kilómetros de Trinidad Sobre la carretera Pautada que va a San Javier La Expo Agro Beni Se está convirtiendo en una tradición En un patrimonio En la muestra y exposición Del desarrollo agropecuario de este departamento La misión de Adepo Beni La misión de la Expo Agro La misión de Santa Cruz Agropecuario Apoyando al desarrollo departamental del Beni Se ha hecho una realidad Donde vamos a mostrar Todo tipo de cultivos Que se van a desarrollar en este departamento Hasta hoy tenemos nosotros en el Beni 70.000 hectáreas de arroz Y en crecimiento Estimamos que en los próximos 10 años Vamos a llegar a 150.000 hectáreas Pero lo que es esencial Es mostrar a Bolivia Al mundo entero Que en el Beni Podemos sembrar Soya, maíz Sorbo, irasol Chía Una serie de cultivos Que se necesitan Para alimentar Al departamento del Beni A Bolivia y al mundo Los excedentes podamos exportar Nuevamente Vamos a demostrar Que en el Beni Podemos cultivar Igual que en otros lados Nosotros tenemos que aprovechar La herramienta Aprobada para el Beni Que es el plus Donde el Beni cuenta Con aproximadamente 6 millones de hectáreas Para ser utilizada En los cultivos agropecuarios Invitar cordialmente A las empresas Beniana Cruceña Boliviana A asistir Y poder mostrar Sus productos Su tecnología Sus avances Para que el pueblo Beniano y Boliviano Pueda ser parte Del desarrollo agropecuario Nosotros Como Expo Agro Beni 2023 Garantizamos La presencia Entre 3.000 Y 5.000 Personas El próximo 19 y 20 de agosto Les agradecemos El apoyo Al departamento del Beni Al desarrollo Agropecuario A cambiar La matriz productiva Que tanta falta Le hace a Bolivia Y esencialmente Al departamento del Beni Ya la transformación Está en curso Y necesitamos Urgentemente La participación De todas las Empresas agropecuarias Para que se suban Al tren Del desarrollo Beniano Muchas gracias La empresa Corteva Promocionó variedades De sorgos En la Expo Soya En esta versión 20-23 De Sorgos Nosotros tenemos El agrado De seguir acompañando A Napo En este lindo evento Y en esta ocasión En particular Lo que estamos haciendo Es promover el tema Del cultivo de sorgo Para ahora invierno Cuando hablamos de sorgo Hoy Corteva Maneja dos marcas Una es Payoneer La otra es Brevan Cada una con híbridos De alto potencial genético Alto rendimiento Bastante estables Lo que traemos nosotros Es genética Que es lo que le interesa Al productor Para alcanzar potencial Y lo nuevo que tenemos Que son hoy día 50-60 en Payoneer Y en Brevan Tenemos el 1G255 En esta ocasión Lo que queremos Es mostrar un poquito Cuáles son los atributos De cada uno de los materiales Para el mercado cruceño Pueden buscar el material En la distribución Y de esa manera Escoger lo que más Se adapte a su campo Miguel Se viene la campaña De invierno Muy pronto Y la gente Los amigos agricultores Ya están pensando Yo quiero tener Mi semilla asegurada Para X cantidad de hectáreas Corteva Está listo Para atender A los agricultores en Bolivia Si Nosotros tomamos Las previsiones Y los recaudos Las semillas Están disponibles Desde enero Febrero Así que De nuevo Los invito A que puedan pasar Por su distribuidor Para poder conseguir Las semillas de su agrado Esta es la presencia De Corteva En estas parcelas Demostrativas Con estos sorgos de lujo Como ya no tiene acostumbrado Corteva Gracias querido Miguel Y a tener una buena campaña Para todos los productores Bueno Muchísimas gracias Pablo Por la cobertura Y que tengan un lindo Y exitoso invierno CIC Technology presentó nuevos híbridos de girasol Nosotros somos De la empresa Representantes para Bolivia De la línea Lima Grain Una empresa Dedicada Al ruro de semillas A nivel global Y hemos venido Desarrollando Durante los últimos Dos años Es una línea De nuevos híbridos de girasol En esta versión De esposo Ya estamos Nosotros presentando Comercialmente Ya tres nuevos híbridos Que estamos poniendo Al mercado En los cuales Tenemos dos híbridos Que del segmento De híbridos De girasol Es precoce El LG 5760 Que cuenta con La tecnología Clear Fill Un alto nivel De productividad Y materia grasa Por otro lado Tenemos al LG 5626 Un híbrido ultra precoce De 105 días Es una innovación En cuanto a ciclo Para un girasol Con un alto nivel De productividad Y un alto nivel De materia grasa También Y por último Tenemos al LG 5710 Que es un híbrido Intermedio Altamente productivo Resaltando En los tres híbridos La alta sanidad De los materiales Entonces Estos materiales Cuentan con La última tecnología Que dispone El cultivo de girasol En el mundo Que han sido Desarrollados En Europa Y adaptados En Argentina Y nosotros También hemos hecho Un trabajo De adaptación Para nuestro medio Bueno aquí tenemos El material El LG 5760 Es un material De ciclo corto 112 días Con una sanidad Que puede resaltarse Como ustedes pueden ver Es bastante sana Este material Tiene un vuelque De capítulo Completo Lo que hace Que el tema Del ataque De aves Sea minimizado Por este efecto Del vuelque De capítulo Es una característica Bien moderna De los híbridos De girasol De Lima Green Después tenemos El otro material Que es el 5626 Este material También es precoz De 105 días Ya altamente productivo Pueden ver ustedes El mismo vuelco De capítulo De capítulo Y la sanidad Que caracteriza Estos materiales De Lima Green Son bastante sanos La productividad Y el porcentaje De materia Grecia Es resaltante En todas las zonas Que hemos probado Y por último Tenemos este material Que es el LG El 5710 Que es un material De ciclo intermedio Altamente productivo Igual pueden ver Usted la carga Y con un vuelque De capítulo Completo Entonces es uno De los materiales Hoy por hoy De Lima Green Con mayor productividad Del mercado Nos pueden ubicar Comunicándose A nuestros teléfonos Al 708-43843 Para que podamos Agendar alguna reunión Para dar Resesoramiento técnico La idea Es poder desarrollarlos Sembrarlos En lo más Extensos posible Para poder tener Mayor Datos Del comportamiento De estos materiales A medida que pasan Las campañas Somos una empresa Que tiene bastante Experiencia En el rudo de semillas Y nuestro trabajo No termina Vendiendo las semillas Sino que le hacemos Un seguimiento Dentro del cultivo Donde nosotros Vamos evaluando Y probando Cuál es el desempeño De nuestros materiales A lo largo De la campaña Agrocentro presentó En su parcela Material de sorgo DKS 520 Y también Girasol 3969 CL Nosotros una vez más Como agrocentro Participando en la Exposoya En esta oportunidad Nosotros vamos a mostrar Nuestros híbridos de sorgo Nuestro nuevo lanzamiento Que es DKS 520 Un híbrido que viene A aportar más Al agricultor Con rastrojo Y con una buena alternativa Para rotación Para la campaña de invierno Y también trabajamos Con nuestra línea De singenta Con nuestros Nuestros girasoles NK 3969 Es un girasol Que viene también A aportar A la paleta De agrocentro Un girasol De tecnología CLIP DKS 520 Es un híbrido Que viene A darle un aporte Más al agricultor Para hacer su buena Rotación de cultivo De invierno Dentro de las características Como vemos Este híbrido Es un híbrido De porte alto El tema de sanidad De panoja Es muy sano Dentro de los techos Productivos También este material Muestra rendimiento alto Es prácticamente Un material estable Con rendimiento De 5.5 A 6 toneladas Aparte El material Tiene un plus Que dentro de la genética Viene con una tolerancia Al pulgón amarillo El tema foliar Es un híbrido Totalmente sano Eso nos permite Ahorrar al agricultor Una aplicación de fungicida Que le ayuda mucho En el tema De manejo de cultivo La flexibilidad Del híbrido Que podemos manejar De 140 160 Hasta 180 mil Plantas por hectárea No más de 180 mil El NK3969 Es un híbrido De nueva tecnología Prácticamente Clearfield Eso permite A los agricultores Hacer un mejor manejo Del tema Del control de maleza Dentro de las características De este híbrido 3969 Es un híbrido Que tiene bastante Techo productivo Aparte Es un aporte Que nos da Es el tenor graso Estamos hablando De un 54 O 55% De tenor graso Y el tema De sanidad También es un híbrido Sano La precocidad Del material También es un híbrido Que va a cosecha A los 115 días A cosecha Lo único híbrido Que ya está Comercialmente En el mercado Ha sido uno De nuestros nuevos Lanzamientos El NK3969 Con tecnología Nosotros recomendamos Poblaciones De 42.000 A 48.000 Plantas por hectárea Eso permite Con esa población Tener un mejor manejo En el tema De enfermedades Para el agricultor Para poder hacer Uso de fungicida El Clearfield Nos va a permitir Poder tener Una mejor limpieza En maleza ¿Es así? Sí, correcto El Clearfield Es una tecnología Que viene a ayudar Al agricultor A tener un mejor Control de maleza Con aplicaciones Y maceta PIR Es importante Siempre ese acompañamiento El asesoramiento técnico Pero yo quiero también Que invité A todos esos productores nuevos Que de repente Están empezando A sembrar Y que quieren conocer La tecnología de cal La tecnología Que tiene Agrocentro La tecnología El NK De repente Que los visiten Contarles dónde están Y un número de teléfono De repente Para que puedan llamarlos Nosotros Encantados de mostrarte Todo esto Y invitamos a todos Los productores Que se animen A probar La línea de cal La línea singenta Porque si es de cal Es Agrocentro Nosotros estamos ubicados En la avenida Ejército 230 Aparte de eso Tenemos todo un equipo Que pueden comunicarse Con cualquier asesor comercial De Agrocentro Para darle una explicación Y un asesoramiento Ideal Para que puedan En caminar la campaña De invierno Recordarles que la revista Digital Santa Cruz Agropecuario Y el boletín digital SCA Están ya en circulación Si usted quiere recibirlos De forma mensual La revista Y de forma semanal El boletín Simplemente tiene que Escribirnos Al número de teléfono 7 6 3 0 6 9 7 5 7 6 3 0 6 9 7 5 Mándenos un mensaje Y nosotros Lo incluiremos En nuestros grupos Para que reciba De forma semanal Los boletines Y de forma mensual La revista También puede ubicarlos En ISU Y en nuestra página De Facebook Sea el mejor informado Con nuestros boletines Semanales Y la revista Santa Cruz Agropecuario Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Le llevamos información Que me faltó a mí Cuando fui un productor rural Complicado Endeudado Sin ver salidas Me faltaba información No sabía que era el pasto No sabía que era carne No sabía como cuidar mi suelo Y como producir mejor A partir de mi suelo De sol, agua y aire Nada más La ganadería No necesita Fertilizantes Químicos Solubles La ganadería No necesita Cosas artificiales Puede producirlo Todo con los insumos Que son patrimonios Biológicos Y que están por doquier Así que le llevamos Nivel de información Que no es un detalle Menor Al día de hoy Ojalá esto le pueda Repercutir En una mejor Capacidad empresarial Le llevamos también Estrategias comerciales Para plantearse De forma biológica Ante los problemas Estamos encima De biología Estamos actuando Sobre animales vivos En organismos vivos Por lo tanto Las soluciones Solo pueden ser biológicas Y si podemos Acompañar lo biológico Con una adecuada Estrategia comercial Seguramente Nos va a ir muy bien Nos está yendo bien A nosotros Le está yendo bien A mucha gente Que está haciendo Ganadería regenerativa ¿Por qué no podría Irle bien a usted? Los esperamos En Santa Cruz Bolivia Este año La Fexpo Sur Se renueva Los invitamos A ser parte De una feria productiva Que mostrará El potencial De la Puerta del Chaco En las parcelas Demostrativas Y el área ferial Fexpo Sur 7, 8 y 9 de julio En el municipio De Cabezas Para ser parte De nuestra feria Comuníquese al 781-84898 Organiza Super Soca de Sol Kifar Fertilizante de base Producto equilibrado Formulado para el cultivo De la caña de azúcar Puede ser usado también En maíz Sorgo Y pasturas Alto contenido De nitrógeno Y azufre Producto no Higroscópico Se mantiene seco No tiene problemas En la caída Para la aplicación El Super Soca En el año 2022 Ha tenido una excelente Aceptación por parte De los agricultores Por la respuesta Que tuvo en el cultivo Y por la facilidad Las condiciones De aplicabilidad Que tuvo En el año 2022 Aproximadamente Fueron aplicadas 9 mil hectáreas Con el Super Soca Y esperamos Que en el año 2023 Estemos alrededor De las 15 mil hectáreas Para asesoramiento técnico Llámenos al 713 62517 Solkifar Soluciones químicas La empresa Solford Es líder y pionera En el rubro del ensilaje Desde hace 14 años En sus inicios Solo contaba Con una máquina De la marca John Deere Y hoy en día Cuenta con una maquinaria De punta De la marca Klaas Esta maquinaria Está acompañada De asesoramiento Con un equipo Capacitado A lo largo De muchos años Juan Carlos Roca Chávez Forma parte De la Cámara Argentina De contratistas Forrajeros Y ha participado En capacitaciones En países Como Estados Unidos Alemania Francia Entre otros La empresa Solford De tener un equipo De tener un muy buen pisoteado Con la máquina ideal Con una máquina Que sea pesada Que distribuya bien El material Para generar Un alimento Que vaya a ser Casi lo mismo Que hemos cosechado Del campo A la gaveta del animal Ratificar nuestra confianza En empresas como Solford La importancia De que el ganadero Sepa escoger Ese aliado Productivo Que tiene que tener Lo que le permite Brindar un producto final De alta calidad Aportando de esta manera Al desarrollo De la ganadería boliviana ¿Sabes cuáles son Las ventajas De elegir La línea De fertilizantes MicroStar MicroStar Permite que tus cultivos Obtengan todos los nutrientes Necesarios Para su mejor crecimiento Y desarrollo Desde el inicio Al momento de la siembra MicroStar CMB Está compuesto por Nitrógeno Pósforo Azufre Calcio Zinc Boro Molipdeno Y cobalto Su tecnología de microgránulos Permite generar Múltiples puntos de contacto Con la raíz Logrando una rápida Y uniforme absorción De los nutrientes Y contribuyendo A un mayor desarrollo Del sistema radicular No es fitotóxico A la dosis recomendada Además El fertilizante Incorpora una coformulación De ácidos orgánicos Que le brindan Una protección Extra a la fracción De fósforo MicroStar Microgránulos Al momento de la siembra Macroventajas De principio a fin El área de soluciones Agrícolas De Alicor Tiene el firme compromiso De brindar servicios Diferenciados Y velar por la productividad De los cultivos De sus agricultores Bajo esta premisa Estamos trabajando Por ofrecerle al agricultor Un portafolio De insumos agrícolas De alta calidad Para todas las etapas Del ciclo productivo De los cultivos Que va desde la siembra Hasta la cosecha Trabajamos con productos Fitosanitarios Fertilizantes Y semillas Con líneas de importación Directa Y marcas reconocidas A nivel mundial A nivel mundial Cormac Cormac se atrae a Bolivia La marca canadiense La marca canadiense Líder en infraestructura Para alimentos AGI Contamos con Silos para semillas Y granos Equipos para limpieza Secadoras Elevadores Transportadoras Transportadoras Plantas completas Para ingenios arroceros Financiamiento de fábrica Con condiciones muy favorables Planta llave en mano Con logística Montaje mecánico Instalaciones eléctricas Y puesta en marcha Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Rizobacter Cerca del productor Presentó en su stand Productos biológicos Coadyuvantes Y fertilizantes Microgranulados Como compañía Venimos acompañando Y participando En los eventos Más importantes De nuestro sector Exposoia Es un evento Muy importante Para nosotros Tenemos muchos visitantes Rizobacter Una compañía Que viene desarrollando Tecnologías diferenciadas Ya 45 años Que estamos en el mercado Tenemos tres líneas De productos muy importantes Los biológicos Que para nosotros Es la parte más importante De Rizobacter Tenemos distintos tipos De bacterias Productos biológicos Recomendados Para distintos tipos De cultivo El mensaje Que nosotros queremos dar Es que está bien Hacer un manejo químico Pero hoy tenemos herramientas Como para Poder interactuar Entre lo biológico Y lo químico Y así también Obtener mejores resultados Otra línea de productos Muy importante Para nosotros Son los coayugantes Donde tenemos Tecnologías únicas En el mercado Hoy Rizobacter Tiene el producto Rizospiraya Y Tremo Que es el único En el mercado Que es capaz De combinar 70% De un aceite metilado Más un 30% De emulsionante Esto lo hace Único en el mercado Y es el único producto Que también Vemos que se puede Utilizar Para todas las aplicaciones Que hacen los productores Y por último No menos importante La línea de fertilizantes Microgranulados Fertilizantes de base Donde hemos dado Un salto tan importante Hoy que a ese microgranulado Nosotros le hemos colocado Cuatro tipos De bacterias distintas Mostrarle que si Hay resultados Que muestran Que con este tipo De tecnología Se pueden conseguir Resultados muy interesantes Poder dar apoyo A todas las subsidiarias Que hoy en día Estamos teniendo Cada vez son más Compartir la información Generada en el resto De Latinoamérica Con cada país Pude estar recorriendo Diferentes sistemas De producción Cada vez Se está tecnificando Más la agricultura Eso significa Que hay un gran potencial Todavía Cada vez se están Adoptando más productos Como los que nosotros Ofrecemos Que los productores Están con ganas De usar este tipo De productos Tratar de validar Nuestras tecnologías Localmente Realmente cada país Tiene un suelo diferente Tienen diferentes culturas O diferentes formas De hacer las cosas Entonces realmente Es un desafío grande Cada vez que venimos A un país nuevo Con eso que venimos Replicando En los diferentes mercados Es un poco Lo que explica Nuestro éxito En la llegada Del productor Desde Rizobacter Siempre los invitamos A que prueben Tecnologías Que vean Que si hoy Contamos con Muchísimas herramientas Siempre en pro De buscar mejores rendimientos Para el agro Agri-Concid presentó Los sorgos Agri-G3 Y Agri-G4 Agri-Concid Un año más presente En este prestigioso evento Que es la Ixpozoia Y bueno Es un buen momento Para aprovechar Y presentar Los nuevos lanzamientos Y las últimas Novedades Que tenemos Como empresa Ese es el caso Donde estamos aprovechando De presentar Estos magistrosos productos Que es el Sorgo granífero Agri-G3 Es un material Cuya principal Ventaja Que vamos a encontrar Es la precocidad Que tiene en el cultivo Este es un cultivo Que al día de hoy Está con 87 días Y como podemos ver Esto en dos semanas más Ya vamos a poder estar Haciendo la cosecha Entonces estamos hablando Que en la campaña de verano Podemos optar Por un cultivo Precoz De cosecha A 100 días De ciclo Contanos un poquito Por qué es bueno Tener una panoja Abierta de esta manera Por qué lo ha desarrollado Así Agri-Comsit Eso es una de las Principales características Que tenemos que tener Al momento De hacer la selección Y lo importante De aquí Es que la panoja No sea compacta Porque nos va a permitir Que haya una aireación Lo cual va a disminuir El ataque de plagas Como el telarañero O el exceso de humedad Que puede incentivar A la prosperación de hongos Y sin descuidar la sanidad Como podemos ver Es un cultivo Que tiene un buen Porte de altura Unos 50 Unos 60 metros De altura Y con 12 hojas Prácticamente sanas Verde a cosecha Lo cual se va a transformar En rastrojo En cobertura Para la zona Como estamos Con un sorgo Precoz También necesitamos Un sorgo De ciclo completo Este sería Nuestro sorgo Doble propósito Un material De ciclo completo De 130 días Grano rojo Este a diferencia De nuestro sorgo Agri G1 Que es grano blanco Esta llegaría a ser La versión roja Libre de tanino Y como podemos ver El buen aporte De tanino Que vamos a tener Por panoja Con buena característica Con buena aireación Y buen largo de panoja Entonces es una alternativa Más que vamos a tener Para el agro Tanto para la persona Que está buscando Cosechar grano O para aquel productor Lechero O confinador Que está buscando Hacer un silo De alta calidad Nutricional Cuando hablamos De confinamiento Cuando hablamos De material Para poder Producir Más carne Pensamos En el agri 002G Y también Obviamente Nos ayuda mucho Con el tema De la cobertura En los suelos Contanos un poquito Así es querido Pablo El agri 002G Más conocido Como el gigante Boliviano Afuera de nuestra frontera Es un material Que la verdad Nos llena de orgullo Porque nos ha hecho Colocar el nombre De Bolivia en alto Bajo de la ciudad A su nombre Y principalmente Es por todas las virtudes Que el material tiene No podemos dejar De pasar una feria En Pozoia Sin seguir mostrándolo Al producto Ya es conocido Pero queremos Seguir mostrando Las cualidades que tiene Entonces Aquel productor Que quiere tener Un alimento voluminoso A bajo costo Esta es la solución El agri 002G Y no solamente Esto queda En asegurar el alimento También desde la parte Productiva Desde la parte De agricultura Esta es la alternativa Para el mejoramiento De suelo De una manera Natural Sin agresividad Sin mucho químico Directamente Con la descompactación De suelos Por el poder radicular Que tiene Y esta es una planta Que tiene otra virtud Que puede macollar Entonces De una sola planta madre Podemos generar Cuatro macollos Cinco macollos Y esto va a generar Raíces Entonces El impacto Que va a ocasionar Sobre el suelo Eso nos lo va Nos lo va a transmitir El siguiente cultivo En este caso Que sea una soya Asegurado Una a dos toneladas Encima Importantísimo Saber Si Agri-Con-Cit Tiene disposición De semillas Que es lo que Todo el mundo Se está preguntando Así es Tenemos disposición De todos nuestros productos Tanto de maíz Como sorgo Sorgo granífero Forrajero Forrajeros con grano Tenemos ahí En la cámara fría Tenemos en nuestra oficina En Santa Cruz Y cualquier duda Consultan Puede contactarnos Ahí con nuestros asesores O inscribirnos En el Facebook Instagram TikTok Estamos en todas las redes sociales Gran Alimento Presentó su sorgo Grano Max Y el girasol NK40 Desde la Exposoya 2023 Aquí visitando Las empresas Como Gran Alimento Que están causando Gran expectativa Por las parcelas Demostrativas Con tecnología de punta Que están poniendo Visitando El ingeniero José Luis Quiroga Que nos va a hablar Sobre Grano Max Y sobre El material de girasol NK Que están exponiendo Nosotros como Gran Alimento Estamos presentando En la feria Exposoya La novedad De Grano Max Es un híbrido De sorgo De procedencia americana De la semillera SW Es un material De porte intermedio Que tiene una excelente Sanidad foliar Tiene una buena Longitud de la panoja Es un material Que no presenta Camen No se vuelca Y además Que tiene una Excelente cobertura De rastro Es un material Que recomendamos A una población De 160.000 A 180.000 Plantas por hectare Además de tener Un techo productivo alto Es un material Que ya lo hemos Sembrado comercialmente Tanto en la zona De La Trancón Las zonas De Cuatrocañada Y San Julián Que son las zonas Donde hay mayor Área de siembra De sorgo Contanos un poquito Sobre este material Por favor José Luis Mostrarles El material Que nosotros Como gran alimento Tenemos disponible Para distribuirlo En la próxima Campaña de invierno Este material Se llama NK 4070 CL Es un material De última tecnología Ya que Es un material Esto va A generar Una disminución De las malezas En la campaña De invierno Entonces El productor Va a tener Los capos Más limpios Va a hacer Menos gastos En herbicidas Es un material Que tiene Una excelente Sanidad foliar Como se puede observar Que el material Sea sano Para que haya Un buen llenado Y un alto Contenido de aceite Hemos tenido Tazas de 54 55% De aceite Es el vuelco Del capítulo Que tiene El girasol Además de que Las últimas hojas Apegadas al girasol Simulan un camuflaje Del capítulo Evitando el daño De las aves Entonces Esto le va a asegurar Al productor Un mayor tiempo Para que él pueda Alzar su Su grano Y así Evitar pérdidas Los números De teléfono La dirección De donde se encuentra Gran Alimento Para toda la gente Que quiera ya Acercarse a ustedes Y asegurar Dos semillas Para la campaña de invierno Las oficinas De la empresa Están en el edificio El bosque Tercer anillo externo Canal Isuto Y el número De referencia Sería en 770-049-22 Un saludo Para todos Los medios De comunicación Que forman Parte de las redes De Santa Cruz Agropecuario Nosotros Gracias a ellos Estamos saliendo En radio Y en televisión A través De los valles Estamos en la zona Este En la zona Norte En la Chiquitanía En Puerto Suárez Estamos también Fuera de Santa Cruz En el interior Del país Estamos en La Paz En El Beni En Cochabamba Así que un saludo Muy grande Para todos ustedes Gracias por ser Gracias por ser parte De nosotros Y por difundir De forma semanal Los programas De radio Y los programas De televisión Ya volvemos Ya volvemos con más De Santa Cruz Agropecuario Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario A los vecinos De Bolivia Invitarlos Al cuarto Simposio De PRB Que se va a realizar En Santa Cruz De la Sierra Voy a contar Lo que nos está pasando En Santa Marta En estos últimos 8 años De los 80 años Que tenemos Como familia ganadera Nuestra experiencia Que estamos teniendo En Ayacucho Con este manejo Muy parecido al PRB Con sistema más móvil Que fijo Con los mismos principios Principios que funcionan Tanto en el desierto Como en el monte Como en la llanura Como en la selva Más con los campos Que he estado visitando Este último tiempo En África En Ecuador En Colombia Así que se los voy a contar Todo ahí Y nos vemos allá En Santa Cruz Les mando un abrazo Grande a todos Este año La Fexpo Sur Se renueva Los invitamos A ser parte De una feria productiva Que mostrará El potencial De la Puerta del Chaco En las parcelas Demostrativas Y el área ferial Fexpo Sur 7, 8 y 9 de julio En el municipio De Cabezas Para ser parte De nuestra feria Comuníquese al 781-84-898 Organiza ¡Berrita redonda! ¡Berrita redonda! Cormaque Cormaque se atrae a Bolivia La marca canadiense Líder en infraestructura Para alimentos AGI Contamos con Silos para semillas Y granos Equipos para limpieza Secadoras Elevadores Transportadores Transportadoras Plantas completas Para ingenios arroceros Financiamiento de fábrica Con condiciones muy favorables Planta llave en mano Con logística Montaje mecánico Instalaciones eléctricas Y puesta en marcha Amigos agropecuarios Ustedes que están Frecuentemente viajando Por diferentes carreteras Del país Yo quiero hacerles Una recomendación Óptica Sosa Nos hace Este tipo De lente De gafa Foto cromático Con bloqueador De aquella luz Que tanto nos molesta Cuando tenemos Una cantidad de horas Elevadas En carretera Y protegemos Realmente nuestra vista Con este tipo De lentes O de gafas Que realmente Hacen Un viaje Mucho más placentero Óptica Sosa Para proteger Tu visión En el campo De lente De lente De lente De lente En el campo De lente En el campo De lente mm Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Corteva también presentó el sorgo Pioneer 50 a 60 Lo fundamental de todo lo que viene a ser el 50 a 60 Es que como podemos ver tenemos un excelente peso de grano Tenemos una sanidad excepcional en este material Es uno de los gustos que hemos lanzado al mercado Tiene un excelente anclado de raíz que nos va a permitir Que desarrollemos un poco la parte física del tema estructural del suelo Entre aplicaciones de fungicida Prácticamente nosotros lo manejamos con una aplicación En lo que es verano y en lo que es invierno Ninguna o una aplicación Es un material bastante rústico Nos ha abierto las puertas en varios sectores Para la zona de lo que es lado La zona norte para lo que es San Julián A cuatro, a cinco Lo tenemos con 160.000 plantas de cosecha por hectárea Y lo que es la zona de atro Para aquí en la zona sur Que es Toná, Pozo del Tigre La tenemos con 160.000 plantas por hectárea Importantísimo también entender Que ahora con el precio que tiene el sorbo Es definitivamente importantísimo Tener un sorbo espectacular para obtener mejores rendimientos Exactamente Lo que destacamos de este híbrido Como uno de los últimos que hemos lanzado en el mercado Es el peso de grano La sanidad que tenemos Y anclaje de raíz Y como ustedes saben Nuestro director viajó hasta la Argentina Para estar en la Expo Agro Ahí en Rosario Queremos mostrarle la presentación De la empresa NK Aquí en la Expo Agro 2023 Nos encontramos con la ingeniera agrónoma Nacira Suárez Que está representando Las semillas de NK De los girasoles Que están llegando a Bolivia Realmente con gran expectativa Hoy en día estamos con el 3969 Cabalmente con la tecnología Clearfield Que es lo que da al agricultor más seguridad Tenemos un buen arranque Un buen vuelco de capítulo Un buen llenado Y más que todo sanidad Aquí estamos con el 3969 Esta tecnología que se va hacia Bolivia Es un híbrido que tiene Un altísimo potencial de rinde Un híbrido que tiene muchísimo porcentaje de materia grasa Entre un 53 y un 54% de materia grasa Vamos con tecnología Clearfield Que es una herramienta más Para el control de malezas Están muy pero muy bien posicionados Para esclerotina Sergio, contanos un poquito Por favor el tema Del aspecto en el manejo La capacitación técnica Que ustedes hacen Desde NK Argentina Para Bolivia Pasamos todo el conocimiento Con lo que es comportamiento Digamos en cuanto a rinde Sanitario y agronómico Haciendo un entrenamiento Muy exhaustivo Con todos los técnicos Para que ese conocimiento Sea transmitido a los productores La verdad es que muy contentos de estar acá Muy contentos de ver Los híbridos que nosotros también tenemos A disposición para los productores allá También hemos tenido la oportunidad De conversar Sobre nuevas tecnologías Que van a venir para el productor De la mano de Agrocentro Y de la línea NK Agrocentro este año cumple ya 39 años de trayectoria Y tenemos muy buenos amigos Tanto clientes como proveedores Tenemos un relacionamiento Con la línea genética De girasol Hace más de 30 años Agrocentro está presente Hoy en todas las redes sociales Ya tenemos una página web www.agrocentro.com.bo Estamos en Facebook Estamos en Instagram Estamos en LinkedIn Como lanzamiento Tenemos para esta campaña El NK 842 Con tecnología Viptera 3 842 lo lanzamos Para fechas de siembra Tempranas como tardías En fechas de siembra tempranas Lo que logramos son Altos potenciales de rendimiento O sea potenciales de rendimiento Arriba de 12, 13 toneladas Y hoy con el evento de Viptera 3 Tenemos resistencia genética Para esa plaga Y eso tiene un control excelente Tanto en lo que es Hojas como en espigas NK lo va a reventar El mercado este 2023-2024 Hoy en día estamos con nuestros canales Que es Agrocentro Nuestro canal exclusivo Invitamos a los productores Que se acerquen a la distribución De NK en Bolivia Y que vean las novedades Que tenemos Que en Girasol Son los híbridos Digamos que mejor se adaptan A toda la zona de Bolivia Nos pueden visitar En las oficinas de Agrocentro Que están en la avenida Ejército Nacional Número 230 Al frente del estadio Y si no Nos contactan por alguna De las redes sociales Tenemos una respuesta Muy rápido Y estamos prestos Para poder resolver Cualquier duda Y orientarlos Porque yéndoles bien A ustedes Y a la agricultura No va bien a todos La empresa Honda También presente Ahí en la Expo Agro En Argentina Presentó toda la tecnología Que tiene Para el sector agropecuario Los productos que tienen Acá ahora en Argentina Cuéntenos un poquito Sobre cuáles son Bueno Nosotros tenemos Diferentes unidades de negocio Obviamente En auto estamos trabajando Con HRV y CRV Y bueno Vamos a tener Un próximo lanzamiento Que es la ZRV Que la pueden ver Aquí en Expo Agro En moto Es más amplia la gama Por supuesto Lo que es importante Destacar Que estamos produciendo Seis modelos En la planta de Campana Provincia de Buenos Aires La Honda Wave En sus dos versiones CV125F GLH150 XR150 XR190 Y Tornado Y se vienen novedades Para lo que va Del año En lo que va a transcurrir Del año Incorporar Tres modelos De producción nacional Comentábamos hace un momento De que la moto Ha reemplazado mucho Al tema del caballo En campo definitivamente Por la practicidad Y la facilidad En tiempo Sobre todo Para los ganaderos Y para la gente Que trabaja en campo Sí, obviamente Hasta 250 HP Con la incorporación De modelos nuevos Que es con la tecnología Drive-by-wire Que es electrónico Y permite un mayor rendimiento Y menores costos Mochilas fumigadoras También Honda está a full Honda está a full Con un montón de productos Para dar soluciones A la gente Mochilas fumigadoras Estamos presentando Un nuevo modelo Pero también tenemos Productos a batería Que estamos lanzando Próximamente Todo lo que es de jardín Con cortador de césped Con desmalizadora Bombas de agua Generadores Motores estacionarios Todo lo que lleve Una solución a la gente Honda lo incorpora La recomendación Entonces para la gente Que nos ve Y que nos escucha Para que se acerque También a la familia Honda Para usar su tecnología Pero sin duda Si buscan una solución De movilidad Una solución de trabajo En Honda seguramente Lo va a encontrar Con toda la garantía El respaldo de la POS-20 Y de repuestos Último corte del programa Escuche con atención Los mensajes De nuestros oficiadores Gracias a cada uno De ellos Podemos continuar trabajando Y llegar a cada uno De ustedes Ya volvemos Ya volvemos Santa Cruz Agropecuario Agropecuario ¿Sabes cuáles son las ventajas De elegir la línea De fertilizantes MicroStar? MicroStar Permite que tus cultivos Obtengan todos los nutrientes Necesarios Para su mejor crecimiento Y desarrollo Desde el inicio Al momento de la siembra MicroStar CMB Está compuesto por Nitrógeno Fósforo Azufre Calcio Zinc Boro Molipdeno Y cobalto Su tecnología de microgránulos Permite generar Múltiples puntos De contacto con la raíz Logrando una rápida Y uniforme absorción De los nutrientes Y contribuyendo A un mayor desarrollo Del sistema radicular No es fitotóxico A la dosis recomendada Además El fertilizante Incorpora una coformulación De ácidos orgánicos Que le brindan Una protección extra A la fracción de fósforo MicroStar Microgránulos Al momento de la siembra Macroventajas De principio a fin Superzoca de solquifar Fertilizante de base Producto equilibrado Formulado para el cultivo De la caña de azúcar Puede ser usado Puede ser usado también En maíz Sorgo Y pasturas Alto contenido De nitrógeno Y azufre Producto no Higroscópico Se mantiene seco No tiene problemas En la caída Para la aplicación El Superzoca El año 2022 Ha tenido una excelente Aceptación por parte De los agricultores Por la respuesta Que tuvo en el cultivo Y por la facilidad Las condiciones De aplicabilidad Que tuvo El año 2022 Aproximadamente Fueron aplicadas 9 mil hectáreas Con el Superzoca Y esperamos Que el año 2023 Estemos alrededor De las 15 mil hectáreas Para asesoramiento técnico Llámenos al 713 62517 Solkifar Soluciones químicas El principal problema Sería lo que es El espodóptera Nos ataca En lo que es En el estado Vegetativo De la planta Defoliando las hojas Y evitando Que la planta Se desarrolle Normalmente Hemos hecho Una aplicación De Quintal Hemos tenido Buenos resultados Ya que Tiene un buen control Tiene mayor tiempo De resverlidad Comparado con otros productos Y nos dejó limpio El campo Deberían de usarlo Todos los productores Que tienen problemas Con espodóptera Las plantas Ya se ven más sanas Y ayuda A tener un mayor rendimiento El área de soluciones Agrícolas El área de soluciones agrícolas De Alicor Tiene el firme compromiso De brindar servicios diferenciados Y velar por la productividad De los cultivos De sus agricultores Bajo esta premisa Estamos trabajando Por ofrecerle al agricultor Un portafolio De insumos agrícolas De alta calidad Para todas las etapas Del ciclo productivo De los cultivos Que va desde la siembra Hasta la cosecha Trabajamos con productos Fitosanitarios Fertilizantes Y semillas Con líneas de importación directa Y marcas reconocidas A nivel mundial Trabajamos con todos los cultivos Nosotros Con líneas de importación Dentro de局 Y coasts Z clot Enct imagem Y subscription Y Trabajamos Y Y La empresa Salford es líder y pionera en el rubro del encilaje desde hace 14 años. En sus inicios solo contaba con una máquina de la marca John Deere y hoy en día cuenta con una maquinaria de punta de la marca Klaas. Esta maquinaria está acompañada de asesoramiento con un equipo capacitado a lo largo de muchos años. Juan Carlos Roca Chávez forma parte de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros y ha participado en capacitaciones en países como Estados Unidos, Alemania, Francia, entre otros. La empresa Salford se ha destacado por su calidad en el servicio y la tecnología avanzada en su maquinaria. Toda la gama de servicios que nos ofrece Salford, hemos mostrado el encilaje panoja o panolaje, el encilaje de sorgo planta entera que estamos manufacturándolo en este momento. Hemos hecho encilaje de pasto también de sur y búnker de heno picado. Realmente el hecho de tener un muy buen pisoteado con la máquina ideal, con una máquina que sea pesada, que distribuya bien el material para generar un alimento que vaya a ser casi lo mismo que hemos cosechado del campo a la gaveta del animal. Ratificar nuestra confianza en empresas como Salford, la importancia de que el ganadero sepa escoger ese aliado productivo que tiene que tener. Lo que le permite brindar un producto final de alta calidad, aportando de esta manera al desarrollo de la ganadería boliviana. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario La empresa Semapro realizó la conferencia Infraestructura e Innovación Tecnológica. Estamos exponiendo el avance tecnológico de la empresa Semapro SRL con relación a la formulación y síntesis de ingredientes activos de plaguicidas que son natracina, glifosato, paracuat y ácidos 4D. Todo este proceso nació del sueño, del sueño de Juan Fernando de proyectar su negocio agroquímico y detrás de esto no solo hay empresas sino hay todo un proceso industrial. Es importante primero que todo que nos conozcan, que el proceso industrial nuestro está abierto a sus inquietudes. Nosotros estamos abiertos al conocimiento y a sus visitas para que sepan qué estamos haciendo y conozcan las ventajas de la producción nacional. Todos nuestros clientes, competidores, colaboradores y amigos los llamamos a que vengan a conversar con nosotros. Estamos dispuestos a resolver sus inquietudes y a conocer sus expectativas. Es para mí un placentero encontrarme en estos momentos con altas personalidades a todos los asistentes por venir a formar parte de este evento. Yo quiero inicialmente hacer un recuento de lo que es Semapro a través de los años y de lo que piensa terminar Semapro en un futuro muy próximo. Nosotros iniciamos nuestras labores en el año 2006. Una empresa muy pequeña pero con unas ganas de salir adelante y tratar de ir innovando tecnologías en Bolivia. Felicitar a Semapro por esta gran iniciativa. Mire, son cuatro productos muy estratégicos que están desarrollando para el agro, son muy utilizados. Y muy gratos de saber que una compañía nacional, en este caso Semapro, está en el largo camino de la formulación. También se habla de todos los procesos que vienen desarrollando y por supuesto van perfeccionando a medida que van creciendo. El puntapé inicial para poder crecer en el área de agroquímicos lo hemos probado y están trabajando muy bien. No hay por qué quitarle mérito, están con buena perspectiva de funcionamiento. El gobierno nacional ha estado trabajando de manera estratégica a través de empresas, en este caso también Semapro, que ha ido coordinando, trabajando en el sector agrícola, particularmente en el oriente boliviano. En los sectores de cultivos estratégicos, como trigo, maíz, sorgo, arroz. Semapro ha estado trabajando en esto, yo creo, muchos años. Es un esfuerzo que ha desarrollado y creemos nosotros que es un buen emprendimiento, con el único propósito de solucionar los problemas y sus necesidades del sector productivo. Hoy por hoy estamos con cuatro productos estratégicos para el sector productivo de Bolivia. Los herbicidas glifosato, el 48%, y ya en el parte de herbicidas como Paracuat. La herbicida atracina es una herbicida que se usa bastante ahora en la época de invierno y en la siembra de maíz en verano. Y también hoy por hoy ya salimos esta campaña de invierno con 2, 4D, 720, salamina. Estamos sacando un coayuvante orgánico porque así nos lo pide el mercado para el sector de quinoa, para todo lo que es los valles en Bolivia. Y bueno, eso va a ser una primicia que lanzamos en agosto. Es la primera empresa formuladora en Bolivia que cuenta con ISO y calidad y nos permite estar en un muy buen sitial. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros durante estos 60 minutos de información netamente productiva. Nosotros seguiremos trabajando en el campo, viajando también. Nuestro director está trayendo bastante material desde Brasil para poder transferirles toda la tecnología y el conocimiento de otros países también. Que tengan una semana bendecida. Permiso. Fue auspiciado por Bayer Boliviana Semapro Yacto Solkifar Alicor Corteva Rizobacter Solfor Recauchutadora Potosí Cormac Santa Cruz Agropecuario ¡Gracias!